Buenos días amigos de Vagamundos. Acabamos de lanzar amarras y de atracar en el muelle de Ushuaia. Son las 7 de la mañana del lunes 24 de febrero de 2003. Y como podéis ver un día glorioso y maravilloso nos ha recibido aquí en Ushuaia. No hace frío, lo cual se agradece después de todo lo que hemos pasado en la Antártida. Y bueno, a partir de ahora tendremos más o menos una hora de burocracia hasta desembarcar. Porque hay que pasar control de pasaportes y todas estas cosas. ¡Hasta pronto!